Buen día alumnos y bienvenidos a la parte número 2 de la práctica número 8 de LibreOffice Calc Procesador de Hojas de Cálculo El día de hoy vamos a cubrir la segunda parte de nuestra práctica de macros Para ello vamos a necesitar el archivo que generamos en la primera parte de esta práctica que tenía como nombre Ejemplo de Macros Fíjense que una vez que yo he generado un macro dentro de un documento la herramienta siempre por defecto me va a señalar que el documento contiene macros al ser una secuencia programática que puede utilizarse para varias cosas yo podría o podría ser objeto de un hackeo de seguridad o de una especie de virus programada en macros es por eso que la herramienta de ahí en adelante siempre me va a prevenir como este macro lo he programado yo y sé que no contiene ninguna brecha de seguridad voy a dar clic en el botón aceptar podría más adelante desactivar la ejecución de macros en las opciones herramientas, opciones, libre office y seguridad por el momento solo voy a dar clic en aceptar ya que estos son macros que he trabajado en el curso y no pues no tienen ningún esquema o ningún bridge en su seguridad el objetivo de esta segunda parte de la práctica será insertar la ejecución de un macro el mismo que ya hemos programado dentro de un objeto del tipo formulario para este caso utilizaremos un botón comencemos lo primero que necesitamos para esta parte de la práctica es visualizar o poder visualizar dos nuevas barras de herramientas que contienen la información correspondiente a los formularios para ello vamos a ir al menú desplegable ver seleccionamos barras de herramientas y de ellas seleccionamos dos barras que van a ser diseño de formulario y control de formulario fíjense en que estas dos barras de herramientas lo que me permiten es tener acceso a objetos de tipo formulario si es que no quieren tener estas barras flotando alrededor de la interfase siempre pueden juntarlas a la barra de opciones comunes arrastrando con el botón izquierdo del mouse hasta situarle debajo y soltarle ahí la herramienta por defecto les va a redimensionar y a ubicar debajo de estas opciones para eliminar estas barras simplemente me acerco a este icono que tiene tres puntos suspensivos grises y le arrastro hacia afuera del área de visualización y automáticamente la herramienta vuelve a redimensionar la barra de opciones por el momento les llevo acá mientras termino el trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!